Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestra Eucaristía donde el día de hoy damos gracias a Dios por esta joven Narali que el día de hoy da gracias a Dios por sus 15 años y como una primicia de este momento que vive viene a agradecerle a Dios todo lo que Dios le ha dado en compañía de sus papás, familia, amigos que el día de hoy se alegran con ella en este día de sus 15 años. En nombre de Cristo y la Iglesia yo te recibo en este día de tus 15 años en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, pasamos. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Pedimos a través de nuestra Eucaristía por la joven Narali que da gracias a Dios por esta nueva etapa de su vida como es la juventud. Pedimos a Dios por ella, por sus papás, su familia y por cada uno de ustedes que hoy a través de la fe la acompañan y elevan una oración por ella. Sabiéndonos necesitados del perdón de Dios, decimos, Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Dios nuestro, que siempre nos escucha en la unidad del Espíritu Santo y el 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 Espíritu Santo. Dios nuestro, que siempre nos escucha en la unidad del Espíritu Santo y el 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 Espíritu Santo Tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a lo que sea. Mientras mi mujer estaba en trabajo de balde, para nada he gastado mis fuerzas. Vi que mis derechos los protegía en la red y que mi salario no tenía mi fruto. Fui tomado en cuenta por Yahvé, mi Dios reconoció su apoyo. Y ahora Yahvé hablaba a Abraham, el que le conmigo desde el cielo a Jesús, para que pueda a su servidor, para que le traiga a Paco y le pude a Israel. No vale la pena que sea de mi siervo únicamente, para rechalecer a los hijos de Japón, contraer sus sobrevivientes a su margen. Me voy a poner, además, como una luz para el mundo, para que mi salvación llegue a este último extremo de la tierra. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aleluya, 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 aleluya. María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. El Señor entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír a Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en altavoz. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí, la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas, dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces, celebra todo mi ser la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, todos los seres humanos dirán que soy feliz. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Nararí en este día donde a través de la fe, esa fe que un día tus papás sembraron en ti, el día de tu bautismo, esa fe que tú la has ido acrecentando en el conocimiento de Dios y en ese conocimiento de Dios has ido aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas y creo que tus papás te han inculcado que es primero Dios y después todo lo demás. Por eso hoy, este día que celebras tus 15 años, pudiste haber celebrado una recepción que ya está preparada, me imagino, después de la Eucaristía y sin haber venido a la iglesia para celebrar tus 15 años y dar gracias a Dios. Pero, porque dirá Tobías, porque nosotros no somos descendientes de paganos, sino que conocemos a Dios, dirá Tobías, en el Antiguo Testamento, vamos a acercarnos a Dios para darle gracias a Dios y consagrar todo lo que Dios nos ha dado. Hoy, Nararí, vienes a darle gracias a Dios como una primicia, decíamos hace rato, de tus 15 años, a Dios le vienes a presentar lo mejor de ti y no vienes sola, sino que también vienes acompañada por tus papás. Esos seres que a través de ellos Dios se fijó en ti, te eligió, dice el profeta Isaías, te consagró desde el vientre de tu mamá y con un amor sobrenatural, no un amor humano, sino sobrenatural, Dios te dio el don de la vida. Un día fuiste concebida, tu vida se desarrolló durante nueve meses en el vientre de tu mamá y después de ese tiempo de desarrollo en el vientre materno, viniste a este mundo. Has caminado ya 15 años, has vivido tu niñez, que ojalá haya sido una niñez sana, inocente, una niñez donde aprendiste a vivir, a conocer las cosas, pero que ahora, después de esa niñez, has dado ese paso a la adolescencia, donde ya no eres una niña, sino empiezas a ser una joven. Y aunque todavía no sales de la adolescencia, porque la psicología habla que la adolescencia más o menos biológicamente termina entre los 17, 18 años, aunque hay personas que toda una vida pueden pasarse adoleciendo de todo, porque nunca maduraron. Pero ahora que estás en esta etapa de la adolescencia y que vas a introducirte a lo que es la juventud, como este momento tan importante para ti, te acercas a aquel que es el Dios del tiempo, de la historia, del espacio, y donde nos dirá San Pablo, nada se mueve sin Dios, todo se mueve con Dios. Por eso San Pablo dice, todo lo puedo unido en aquel que me da la fuerza, que es Cristo Jesús. Sin Él yo no puedo. Hoy, precisamente, ahora que empiezas a vivir esta nueva etapa, que es tu juventud, vienes a darle gracias a Dios, pero también a pedirle a Dios que te siga dando esa sabiduría, que te dé la gracia, que te dé la fuerza, para que esta etapa de tu juventud sea una etapa donde tú proyectes tu vida, es la etapa de los ideales, es la etapa de los proyectos, la etapa donde cada día el joven lucha por realizar su vida. Por eso, como el rey Salomón, siendo muy joven, casi de tu edad, decía, cuando el Señor le dice, Salomón, pídeme lo que quieras y te lo concederé, el rey Salomón le dijo, no te pido riquezas, no te pido palacios, no te pido que acabes con mis enemigos, sino lo único que te pido es que me des sabiduría del corazón y eso me basta. Hoy pídele a Dios que te dé sabiduría, esa sabiduría para tomar la vida, esa sabiduría para dar gracias a Dios por tus papás, tu familia, donde a través de ellos tú has desarrollado esa vida biológica y has ido proyectando tu vida en muchos aspectos, en tu vida diaria, a través de la educación, a través de tu fe, donde has ido creciendo y desarrollando esa vida. Por eso el día de hoy vamos a pedir a Dios para que te ilumine, te dé siempre esa alegría de vivir y como María la llena de gracia, la llena de alegría, que le supo decir sí al Señor, sí a la vida, sepas decir sí a esa vida que Dios te da, donde sepas responder a este momento que estás viviendo y a lo que te depara el destino hacia adelante en el nombre de Dios. hoy vamos a pedir a Dios para que tu juventud sea esa etapa donde seas feliz, sea esa etapa donde tengas paz en tu corazón. Hoy hay muchos jóvenes que les está faltando la alegría, hay muchos jóvenes que les falta paz en su corazón, hay muchos jóvenes que traen mucho vacío y mucha tristeza por dentro, hay muchos jóvenes que en este tiempo no le encuentran sentido a la vida, ocupan un espacio, viven en el tiempo, pero no saben para qué están en el tiempo y en el espacio si no se pierden. Hoy vamos a pedirle a Dios para que ese espacio y en ese tiempo que estás viviendo que es tu juventud, asumas la vida, te hagas cargo de ti, tus papás seguirán contigo orientándote, enseñándote el camino de la vida, pero gran parte de esa vida ahora tú la tienes que ir tomando, sobre todo en esta etapa que empiezas como es la juventud. Pues enhorabuena, Dios te bendiga, Dios te llene de su amor y que a través de nuestras oraciones hay una comunidad que hoy está reunida, familiares, amigos que están pidiendo por ti para que tú puedas construir esa vida que Dios te da. Que así sea. ¿Te vas a hincar? Por favor, Natalie. Vas a ir repitiendo, Nararín, Santa María de los 15 años, tú fuiste joven como yo, en este día tan especial para mí, quiero entregarte mi vida y pedirte que me enseñes a vivir según lo que Dios quiere para mí. Que sepa mirar con ojos solidarios las necesidades de los demás. que aprenda a amar con generosidad generosidad y ternora a todos los que me rodean. Que viva atenta a la palabra de Dios para que esta sea una luz en mi camino. Santa María de los 15 años, te confío mi juventud y la de tantas jóvenes como yo que luchan por la vida. Te pido por mis padres, por mis hermanos, padrinos y amigos que me acompañan hoy. A todos dales tu bendición y tu cariño. Santa María de los 15 años, acompáñame en mi vida para que tú me enseñes el camino de Jesús. Amén. Derrama tu bendición, Señor, sobre esta joven Narari que ha hecho su consagración a ti, a tu Madre María Santísima para que cuides de ella, la proteja, la defiendas de todos los peligros que amenazan a los jóvenes y bendícele y dale la paz que viene de ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si haya algo para bendecir, alguna Biblia, Rosario, medalla, algún artículo que se tenga que bendecir. Siempre les digo las llaves del carro que le van a regalar, ¿verdad, Natán? Que aparezcan también, ¿verdad? Estas van a aparecer en el salón, vas a ver, tu primer carro. Se viene de este lado y te viene. Derrama tu bendición, Señor, sobre estas Sagradas Escrituras, este Rosario y este artículo que va a ser utilizado con fe para esta joven que celebra el día de hoy sus 15 años en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como un signo de alegría y de felicitación para Narani que ha celebrado y está celebrando sus 15 años a través de esta Eucaristía y su consagración, le vamos a brindar un fuerte aplauso de felicitación. Felicidades, Narani. Si quieres sentarte. Te presento el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino bendito bendito sea Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este pan y para los otros pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presenta bendito bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la tierra para nosotros y de la salvación. Amén. se ponen de pie oren hermanos para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor tú que nos diste a tu hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Señor sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor se hincan por favor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo edward y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Francisco y Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos ame se ponen de pie el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo se hincan por favor este es Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme para los que vayan a comulgar que estén en gracia y que estén preparados para la la comunión después de que dé la comunión a Naradí atrás serían dos filas si alguien no está preparado para recibir a nuestro Señor y quiere que se le dé una bendición solamente junta sus manos y el sacerdote da la bendición entonces para aquellos que estén preparados estos dos filas y los demás si alguien quiere la bendición cruzando sus manos Naradí cuerpo y la sangre de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo ¿va a comulgar alguien de ustedes? cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo si alguien va a comulgar cuerpo de Cristo Dios te bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Dios te bendiga en nombre del Padre del Espíritu Santo cuerpo de Cristo Dios te bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cuerpo de Cristo Dios la bendiga en nombre del Padre Espíritu Santo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Dios la bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuerpo de Cristo Dios la bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios la bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios te bendiga. Quisiera con fervor amar y recibir. Amén. Se ponen de pie. Oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te deina librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Si gustan sentarse, en este momento Narani va junto con sus papás a hacer su consagración a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Si tienen el ramo, lo consagran a la Virgen y la juventud de Narani. Si tienen el ramo, lo consagran a la Virgen de Guadalupe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Te digan alguno. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Según nuestro. Ven, segundo el Señor, en Dios, Martí. Con Dios, Martí, VEnos, Martí, clamps, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven, 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 ven. La vamos a despedir con un fuerte aplauso. Felicidades. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 antes de presentar a esa corte de honor ella es la becillísima bellísima desde el fondo desde el fondo las orillas, desde el frente ese grito que se escuche vamos fuerte fuerte todos, desde el fondo las orillas arriba a esa quincellera a ver esta emoción esta alegría de que se escuche estamos practicando desde el fondo de las orillas, desde el frente a ver si grito oh yeah eso, eso así me gusta a ver, vamos y caballeros vamos a ver por ahí a ver estamos listos vamos y amigos vamos y caballeros en este momento vamos a dar inicio nuestra presentación de la noche estamos en este momento vamos y caballeros fuertes los aplausos con la corte de honor que nos acompaña en este momento vamos a presentar la corte de honor primero de que Alejandro los días aplausos fuertes los aplausos presentando a Immanuel Contreras fuerte vamos invitando a presentar a presentar a Cuarta Cuarta Tapa nombrando a Oscar Dádiz aplausos aplausos nombrando a Michael fuerte nombrando a Sergio Aguinaga aplausos nombrando a Armando su ojo y cuantos aplausos para piedra por favor que se mire bonito esas orillas del fondo a recibir a esta grande familia a recibir a esta grande persona todos mis caballeros en este momento presentando el chameleón de amor en algo buen día y a ver que se escuta fuerte lo grito los aplausos la quinceañera amissima Nathalie Adriana Valencia en este momento bien acompañada por su querido padre la señora Beatriz Hurtado y el señor Francisco García Fuerzo Fuerzo aplausos y orden de por favor Fuerzo aplausos como no ser más aquí señala la bellísima la unidad Nathalie Adriana García Fuerzo aplausos presentando a la señora señorita sirenada por favor presentando la corona por favor fuerte los aplausos en este momento presentando la corona la señora señorita sirenada dando inicio y presentando la corona por favor fuerte los aplausos a todos los padrinos que están tomando el momento el espacio el corazón de Nathalie y el amor realizado de todos ustedes como testigos en este grande noche especial día 29 de abril esa grande se da inicio se da entrega con toda familia y amigos tomando el aprecio que tenemos para Nathalie en su grande grande noche su grande día su grande celebración de 15 años en este momento todos los padrinos por favor a tener todos sus obsequios todos los regalos en manos en este momento en medio en tenernos en manos de esta grande noche en vivo en directo con la familia bellísima nacida en este momento y por favor fuerte a la señora señorita Sarai Meras entregando los aletes por favor a la señora señorita Sarai Meras por favor en el momento con los abonsos a la señora señorita Sarai Meras de la señora de la señora de la señora Y nuevamente momentos como estos, tiempos como estos impactables, inalviables para todos ustedes. Y más, celebrando los 15 años, incomparables, de esa grande persona que luce como una total princesa en sus 15 años. En este momento anda recibiendo un obsequio tan especial, un regalo tan especial. ¿Cómo lo sabían en este momento? ¿Cómo lo sabían en este momento? ¿Cómo lo sabían en este momento? En este momento quiero pedir y a presentar a la señorita Marcelo Hurtado y al señor Armando Soto, entregando, presentando la cadena y medalla. Por favor, fuerte los aplausos para Marciano Hurtado y Hernando Soto. ¿Cómo lo sabían en este momento? 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 Y nuevamente un fuerte aplauso para la señora señorita Enrique González Y para Luis García por los aplausos En este momento por favor podemos presentar y invitando a la señora señorita Claudia Hurtado Y a Joel Martínez por favor entregando el avión Fuertes aplausos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Para la señora señorita Claudia Hurtado y John Martínez Fuertes aplausos para ellos En este momento va a venir a presentar a la señora señorita Zairana Entregando la corona Fuertes aplausos En este momento Entregando la corona Fuertes aplausos 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 En este momento Fuertes aplausos En este momento Entregando la sapatilla Fuertes equiparnos No com respeito Fuertes aplausos Fuertes aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soscríbete! ¡S Gesicht! ¡Soscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Sócríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete�...! ¡Suscríbete! Acompañado de la señorita Feila Soto Pueblos aplausos Cumpliendo su deber Entregando el regalo Sorpresa Dios y caballeros Amigos, ¿Quién será en este regalo? ¿Quién será? ¿Quién será en este regalo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué será? Hay que se quede, hay que se quede A ver si en casa se culpa ayuda por ahí Vamos ¿Qué será en el regalo? Sorpresa, vamos La ciudad Lo está poniendo vivo Don Erly, vamos Oh my God ¿Qué será? A ver, a ver Yo ya miro un jabón con la limpieza Yo ya miro el jabón con la limpieza Te están tirando las indirectas por ahí Pero bonito, ¿verdad? A ver, a ver, a ver El regalo sorpresa Eso se va a ocupar Eso se va a ocupar Fuerte los aplausos A ver, fuerte los aplausos A ver Ya saben el detalle Ya saben el detalle Y eso no viste Y que viene Que viene el regalo verdadero Dios mío ¡Oh my God! ¡Fuerte los aplausos! ¡Oh my God! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso, eso! ¡Ese ramo de amor! ¡Ese ramo! ¡Ese ramo! ¡Que luce verde! ¡Verdadero! ¡Giro a 20 a ver Cómo se luce Cómo se luce Una foto merecida Por favor García En este momento Va con la entrega Giro el señor El joven El joven El joven El americano García Con todos los aplausos ¡Oh sí! Y este es el momento En este momento Vamos a dar gracias A todos los palerinos Que fueron parte De este momento Tan especial En la vida De Nathalie Y sus 15 años Y más De su grande familia En este momento Y nuevamente Dames y caballeros Amigas míos En este momento Vamos a invitar A la buena querida A la reina Del corazón De Nathalie Por favor Fuertes los gritos Los aplausos Por la señora Fiertiz Hurtador Y en este momento Vamos a compartir El primer baile El primer baile Que nos acompaña En esta grande fecha Por favor Inmominable El amor Incondicional De madre Inmominable En el primer baile En el primer baile En el primer baile La reina La reina Que se vea En el primer baile En el primer baile La reina Iba sin medida ni ni de emoción Razón no te di, la fe me habló, la fe me habló Imaginarte verte, sonreír, borrar tus pernas Hacerte feliz, que en mí pudieras confiar Y sentir que la vida no es siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a donar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrias contar Que todo fue por amor Y por todos los aplausos, queridos Rons Tu vida no puedes ver No olvides que sigo a donde estés Recuerda lo tanto que yo temré Que yo temré Tu vida fue el caos de mi voluntad Buscando por la anteoportunidad Tus ojos al día puedes volar Imaginarte verte, sonreír, borrar tus pernas Hacerte feliz, que en mí pudieras confiar Sentir que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a donar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrias contar Que todo fue por amor Algo y temor y la duda Quiere a mí por tu caer Y no sabes por lo que voy a llamarse Siempre imagínate verte Siempre ir, borrar tus penas Hacerte feliz, que en mí pudieras confiar Y sentir que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a donar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrias contar Que todo fue por amor 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 Y arriba el amor y compadre De mamá y hija Por favor cuéntanos aplausos El querido Padre Rey Por favor cuéntanos aplausos Por el señor Francisco ¡Gracias! Y que se entrega Se entrega El corazón en este momento dice Así Así Y eso es el baile De papá y Karen En este momento Dos metros aplausos De papá y Karen Déjame mirarte a los ojos Déjame mirarte a mi mirada Verde todo mi espuma Déjame quedarme aquí Déjame besarte a ti Donde más tus ideas Hoy más oscuros Te regalo mis piernas En vuestra truta de silencio Te regalo mis pulsos Usa la escala que no tengo Te regalo mis inicios Que a mi alma informe Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Te regalo mis piernas Déjame jugar contigo Déjame hacerte sentir Déjame cuidarte Me dejaré escucharte a mi disculpa Me hagas tu paz no me sentir Déjame cuidarte Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo, va a hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, me impuesto a tu cabeza en el lugar Te regalo mis piernas, usa la escala que no tengo Te regalo mis piernas, que había una cantora que nunca acabaste de bajar por ti Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas, que había una cantora que nunca acabaste de bajar por ti Te regalo mis piernas, que había una cantora que nunca acabaste de bajar por ti Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Te regalo mis piernas, que nunca acabaste de bajar por ti Que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado Así hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé de donde era tanto Ya no llores por ti Ya no llores por ti Que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado Que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado Así hacía lo que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado Así ha llamado, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado Ya no llores por mí Yo estoy lleno de lugar Lleno de luz No me existen No me voy a parar No me voy a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que sea feliz Que te vayan Igualmente voy a partir Espero verte más aquí Yo te extrañaré Te hablo por seguro Y damas y caballeros Por favor, fuerte unos aplausos Me complace amarte Disfruto acariciarte Ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan privados Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Déjame quererte Entrégate a mí No te faré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Alcarte 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 Espérate 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 Tenerte de ciencia Espérate Disfruto Mirarte Cada movimiento Envicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Tirarte en los tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Recorder contigo mi tiempo Recordar tus secretos Cuidar tus momentos Almasarte Esperarte adelante Tenerte paciencia Tú lo tienes mi ciencia Quiero darte un beso Recorder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Almasarte Esperarte adelante Tenerte paciencia Tú lo tienes mi ciencia Oh, 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 oh Y pues nosotros somos Y arriba Hasta aquí Se llena Oh, oh, oh Sí A ver, corta, corta Los aplausos Vamos a corte de amor Por favor, corta Los aplausos para ellos Y que escuchen Fue un grito Los aplausos Vamos a aquí Se llena Dos Arriba más aquí Se llena El regalo Sorpresa Que se escuche Que se mire El regalo Y nuevamente Puros sorpresas Puros reales Puros admiraciones De todos ustedes El amor La amistad existe El día de hoy La fecha incomparable Inolvidable Para todos ustedes Y más Por esta grande Grande Familia Que comparte Con todos ustedes Esos quince años Esa linda hija Nuestra princesa Esos regalos sorpresas Todos los obsequios Los regalos Se convierte En nuestra Quinceñera Oficialmente Esos quince años El día de hoy El gran aprecio De todos ustedes Pero se está pasando Bien En el siglo De noche No Vente Eso Eso Para toda la personalidad Surlook Excepcional En nuestra Quinceñera Los padrinos Ya la conocen Ya la admiran Con esos regalos Todos Estamos notando Estamos Disfrutando De esa gran defensa Con ella Esos quince años Oh si Oh si Y a ver Todos A ver Cómo se viene En todos Cuartelos Oh si Que bello Oh my god Oh my god Eso Eso Regalo Este El regalo Tienes 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 A ver A ver A ver Que se mira Que se mira A ver Todos Oh dios Dio Eso Eso El gusto Se mira El gusto Se mira Protorregamos Todos Oh Bien Tienes 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 Y esa sonrisa ya la conoce, ya la conoce, sus gustos. A ver, oh my God, y eso, eso. ¿Cómo va a lucir eso? Ya la saben. De todo modo, de toda moda, eso. Por supuesto, los modos y la moda combinan hoy con esos regados especiales. ¡Oh, sí! Encuentos entre cuentos, regados entre regados. Y nuevamente se nota y se goza la felicidad, la sonrisa de nuestra quinceñera. Todos los caballeros, con cada regalo, con cada obsequio que se entregan a nuestra quinceñera. Se hagan vida, su felicidad. Todos los cuerpos, los aplausos. Todos los caballeros, con cada obsequio que se entregan a nuestra quinceñera. Aplausos Hola señorita Y nomás presentes queridos padres Por favor, corta los aplausos Por los padres queridos, por favor A ver, corta los aplausos Eso, eso, eso En este momento vamos a dar Ahí nomás inicio el grittis Y nuevamente todos Antes de dar El grittis vamos a dar Si los papás tienen unas palabras Especiales De amor De consejo nuevamente Adiós los padres de Madrid Oye, oye Entonces, a ver, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? Buenas noches Primero que nada hija Quiero decirte que te amo Que esta fiesta es para ti Y Complítes y todo Felicidades, si llegó tu día Felicidades Que la disfrutes Gracias a todos Que nos están acompañando esta noche A mi familia A mis hermanas A mis filiados A mi mamá A sus tías A su abuelito A su abuelita Mis primas Que venían de fuera Mis tías Mis tíos Gracias por acompañarnos Significa mucho para nosotros Gracias por el apoyo Y espero que disfruten A los queridos padres Por favor La señora Beatriz Hurtada Y el señor Racismo García Y nuevamente arriba Mesaquín señora Todos Arriba Mesaquín señora Y a ver tradicionalmente todos con las copas Arriba, copas arriba, copas arriba Desde el fondo de las orillas A ver todos Que se mire bonito desde el fondo de las orillas Con las copas Arriba, arriba, arriba Arriba Y se dice Para arriba Para abajo Para el centro Para dentro Dándoles Miles bendiciones Miles cumpleaños Abrazaquín señora Bravísima La única Nathalie Adriana García Que ha construido por los cortes de anuales en este momento El baile en sorpresa Va a dar el final esperado De esta grande presentación De esta grande noche Segurando los quince años Bueno hasta aquí Señoras y caballeros Los estrellas del baile 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo que yo quiso decirle con el mío Que si tú me aburrías La idea de la vida Lo que yo quiso decirle con el mío Que si tú me aburrías ¡Gracias! 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 Los de Chihuahua Los de Durango Los de Paisama En cualquier parte, Durango, Dijero En el que Cristóbal Colón, Durango, Parque de Parque Los de Paisama Los de Paisama Los de Paisama Los de San Juan Los de San Juan Los de San Juan ¡Gracias! 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 En las compañeras de mi hombre Mientras pueda, en el mundo no quiero En el mundo es la riquita de estrellas Hay que ser y sin igual Y hoy después, que hipnisa En el mundo es lo que has quedado Y hoy después, que es todos iguales Y nadie o yo no se pierde de nada De un país, de su amor, de compañeras Y aquí una palacera, cambiada en la espada Y hoy después, que hipnisa Y aquí una palacera, cambiada en la espada Lo que falta, yo quiero para el infelete Y hoy después, que hipnisa Y hoy después, que hipnisa Que sin motivo, se la dejo Por eso que, siempre me he ganado contigo Y sin temor, me diré, sé lo que me pasa Si mi presencia, yo me he salido En un segundo, de tu vida, yo me voy En un segundo, de tu vida, yo me he salido Si es donde te diré, si es donde te lo haga Pero si es donde te lo haga, para que al fin ¡Aquí va a caer! Si es donde te diré, hace mi gente Lígame esta duda, en este momento Me pido sin miedo, que no puedo vivir 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 No puedo vivir No puedo vivir Me pido sin miedo, que 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 no puedo vivir